¿Qué están haciendo? ¿Tienen carro en la segunda base? Trae un carro este Julio o... Vaya Travis Scott, estupido este ¡Aquí va! ¡Para! Hay gente ¡Aquí va! Yo mateo a un Travis ¡Es más allá! ¡Es loco el mamá! ¡Es más! ¡Es más allá! ¡Allá viene uno! ¡Pugui! 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 ¡Vola a las balas, maje! ¡Vola hacia mis balas, maje! ¡Volió! ¡Voló! ¡No puedo, Jonathan, en línea directa y a mi escupeta, vos! ¡Propea! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Concha tu madre Convuelveme, loco Concha tu madre Ay, con poneme Me dije, ¿eh? Eh, falta el respeto ¿Qué es lo que juega a ti, hombre? Esta gente No, como va para caer ahí Ay, con poneme 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 Guantes Guantes No llevan guantes Va, culeros Yo llevo una Yo llevo la DS Billy, ¿cuál está mejor? ¿Los guantes o la DS? Billy Es que la DS Quinta 106 110 al cuerpo Billy, ¿cuál está mejor? Billy, para vos Billy No están peleando Oh, ahí van ¿Qué vamos, yo? Billy Están peleando a la orilla Están a la orilla de la zona Aquí No, está Decirle a Billy Que digo yo Que cuál está mejor Si la DS Mete con los puños Mira, aquí hay pugis 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 Aquí hay Acá hay dos pugis Ahí Mira, ahí Es donde te apunté Ahí Es donde te apunté Ahí Esperemos las en esta montaña Ahí viene, ve Están en el carro Ahí va en el carro Huillendo Vamos a ver ¿Qué está pasando? Está en paja acá Ahora ya va Ahora ya va solo Mereza 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 Está abierto Venga Serpa Vos, Julio Saliste de ahí, pues Nos tocaron por vos Vale, aquí estoy afuera Aquí viene Aquí viene Aquí viene Lante Se usa el momento exacto perras Viene, viene no mames, que puta mierda, no le entra a la pata puta imbécil puta yonatan, bala tras bala le gasté con tu cargadoras creo que quedamos dos team completos es la medalla de jonathan, vamos a buscarlo jonathan, jonathan, acabo mas de mas yo creo que es el que esta solo jajajajaja crees que todas le van a salir bien a estas magias quedamos contra tres, no? botaron el medallon de las palas infinitas ahí lleva poquito es mas eso la medalla de afuera carro, carro acá en mi cara acaban de botar un arbol yonatan yonatan a la mierda yo voy a agarrar los de los de mi puerta que tiré ahí yonatan, yo el magico, matamos el maico el magico, el magico, el magico, el magico pues, no se llena no, no, no no, no, blanco este loco blanco este de a cabo, pero me ah, me trabo el carro eso escucha, es un... ahi esta, no, 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 no blanco billy puta madre, nunca me vienen a ayudar mas es siempre soy yo que me muero porque nunca estan ustedes ahí ahi estan juntos loco si, el magico es mas culero el magico va como a 20 de vida pero no queda uno bueno, yonatan, no lo veo ni soltando una bala loco pero quien andas pegando el magico solo vos ahí que atajas un rato uno queda loco, uno, uno un magico lo blanquee loco y cuando le va a matar, le cae a los compañeros no lo veo, blanquee oh, uuuh serio basta dirkam, joe, hola un 180, julio para que me hagas un 100, 180 julio pero que me hagas de un 100' Why? por que no me hagas por que no me hagas